Mi hermana fue vista de un travesticidio, como todos saben, salió un miércoles 14 de febrero en mi casa, diciendo que iba a una fiesta con una amiga y nunca más supimos de ella, hasta que un lunes 19 de febrero apareció un cuerpo totalmente desmembrado en Villalén. El 10 de agosto lo buscan a mi hijo para llevarlo a trabajar y a las 3 de la tarde lo llaman a mi otro hijo, que mi hijo estaba baleado en el hospital Padilla. Agonizó 50 días mi hijo. El que le pega los tiros a mi hijo se llama Carlos Frías. Él sigue en libertad, sigue como si nada y el dolor de una madre siempre queda adentro guardado, ¿verdad? Él lo ha matado, tiene 16 años, mi hermano tenía 16 años y el tipo este tenía 30 años. Lo ha matado por la espalda. Nos sigue doliendo, cómo marcha todo esto. Mirá, hay veces que me enojo por el tema de la justicia, pero esto es nuevo para mí. En mi vida me imaginé vivir este dolor. Entonces estoy aprendiendo de esto y llevándome y escuchándolo a ellos, que tengo que tener paciencia porque las cosas van marchando. Yo sé que esto va a salir en algún momento. Va a salir. Reconocer el cuerpo de mi hermana era imposible. Se ensañaron mucho con su cuerpo. Es algo que, no sé, lo hizo alguien que sabe para no dejar rastro de nada. Yo lo único que le pido es que me haga justicia a la señora Yanoni, que me haga justicia con el pedido que yo le he hecho a ella, porque yo he hablado con ella. Yo le pido justicia por mi hijo. Mi hijo ha agonizado 50 días. No puede ser que quede impune esto. Yo quiero que se aclarezca y que vaya preso el que lo ha matado. Yo no quiero que quede en la nada. Todavía no tenemos respuesta de nada. Y ellos siguen sueltos. Ellos andan como si nada en la calle. Nosotros no podemos seguir todos los días pensando en Samir, que ya va a llegar. Y nunca llega. No podemos estar tranquilos sabiendo que ellos están sueltos. Ellos pasan por la puerta de la casa. Hacen estado, ponen cosas, nos insultan. A mí me insultan un montón. Yo no les tengo miedo. Que vengan y me maten. Yo les pongo, yo les contesto que me maten. A mí me han quitado a mi hermano y nadie hace nada. Los jueces, los fiscales, nadie hace nada. Ya se ha cumplido un mes y medio casi y todavía no tenemos respuesta de qué van a hacer con ellos. Y no vamos a bajar los brazos nosotros. No porque ella haya sido una chica trans. Nosotros vamos a abandonar la causa. Ella tiene familia, tiene padre y madre. Tiene hermanas. Tiene todo lo que te imaginas muy querida por mi barrio y por todo. No vamos a bajar los brazos hasta que esto salga a la luz y se haga justicia por Cintia. Yo ya no doy más. No doy más. No doy más. Yo quiero que se haga justicia por mi hijo. Por mi hijo lo hago. No quiero más nada. Justicia. Que se haga justicia por mi hijo. Eso le pido. Nada más. Yo lo único que quiero que se haga justicia es que estén presos los tres. O toda la familia. A todos los jueces, a la doctora Gianoni que vea el sufrimiento de mí o de mi mamá, de mi papá. No sé cómo hace para seguir mi papá día a día. Si mi hermano yo lo veo sentado en la mesa, en la vereda o que sale. No sé de dónde saca tanto aliento para seguir adelante. Porque yo no puedo.